Bueno, este proceso ha sido, pues la verdad, muy padre, ¿no? He estado tratando de disfrutar todo momento, aunque, o sea, hay bajas y altas como en todos lados, ¿no? Y pues, pues tomando, por ejemplo, si estoy lastimada de esto, pues me enfoco en otras cosas, ¿no? O sea, si estoy haciendo esto, si no puedo, pues hago, pues me enfoco en otras cosas. Y pues es lo que he hecho y la verdad me siento muy bien, muy preparada, he trabajado muchísimo, la verdad, me siento más completa, ¿no? Estos seis meses que, pues, no estuve peleando, pues sí, me enfoqué bastante en simplemente mejorar en mí, ¿no? Ser mejor peleadora y, pues, mejorar en cada área. A mí me encanta ir a México a entrenar, estuve entrenando, pues, en el Lobo Gym, ya saben. Y, pues, no tengo ninguna queja, la verdad, agarré muchísima técnica de ahí, la verdad, todo súper, me dan la bienvenida súper padre y, pues, estaré por allá de regreso pronto. Lo que yo sé y lo que ellos saben, pues, obviamente, pues, nos intercambiamos lo que sabemos y, pues, así cada quien crecemos, ¿no? Y crecemos y crecemos y, pues, al final, pues, somos una bomba que vamos a estallar. Me emociono mucho porque, pues, yo sé que ella no se va a echar para atrás y vamos, va a ser una peleona, ¿no? Y creo que, y la verdad es súper emocionada, creo que va a ser una muy buena pelea, me gusta el match-up. Este, ella, pues, como dije, no va para atrás, entonces, pues, ahí en medio vamos a estar. O sea, ya hace mucho tiempo que no me toca con gente, ¿no? Con pelear con gente y, pues, emocionada y, pues, lista para, pues, disfrutar, ¿no? Estoy disfrutando cada momento que estoy viviendo ahorita. Creo que es que estoy viviendo, pues, el sueño de cualquier peleador, ¿no? ¡Gracias!